Hay muchos puntos que considerar en base a eso, Dani, porque perfecto, quizás Marco Polaos no sume tantos minutos en estos partidos clasificatorios y puede utilizarlo en el partido con Copiapó, pero de ahí viene una serie de compromisos muy pegados y muy exigentes además para el cacique, y por lo mismo me parece que Gustavo Quintero alguna medida extra especial va a tener que tomar para poder tener a todo el plantel en óptimas condiciones para todos esos partidos. Seguramente, a ver, en la Copa Chile, por ejemplo, esos partidos que van a venir a mitad de semana, el 27 de septiembre y el 4 de octubre, frente a Cobreloa, ahí por ejemplo alguna modificación, va a tener que incluir Quintero porque va a tener que sumar al menos dos jugadores sub-21 de titular, después puede sumar uno más en el segundo tiempo, pero ojo, ya para la Copa Chile, si sigue este, entre comillas, castigo para Jordi Thompson y Damián Pizarro, pierde a dos jugadores sub-21 que eran titulares. Las otras alternativas son, por ejemplo, Vicente Pizarro, Alexander Oroz, otros jugadores que te pueden sumar también estos minutos sub-21, pero hay que tener también ojo con eso. Pero a ver, el calendario de Colo-Colo, para que lo hablemos, de este calendario exigente que se le viene al cacique, jueves 14 de septiembre, partido frente a Deportes Copiapó a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental, después, el fin de semana siguiente, el 23 de septiembre, día sábado, frente a Cobresal en el Monumental, 17.30 horas, después, mitad de semana, miércoles 27 de septiembre, va a jugar Colo-Colo frente a Cobreloa en Calama, a las 6 de la tarde, el partido de ida de la semifinal de la fase nacional de la Copa Chile. Entre medio, viene el partido con la Católica, del domingo 1 de octubre, en el Estadio Monumental, por el torneo nacional, y después, a mitad de semana, otra vez, el miércoles 4 de octubre, va a venir este partido frente a Cobreloa, la vuelta de la semifinal de la Copa Chile. Entonces, realmente es un calendario muy exigente. En pocos días, Colo-Colo va a tener hartos partidos y todos partidos relevantes. Hoy, Colo-Colo no puede regalar nada, ni en el torneo nacional, si quiere seguir en esta lucha por el título, ni tampoco, obviamente, en la Copa Chile, donde el objetivo es ser campeón. Eso es lo que te iba a preguntar. Para la Copa Chile está pensado el mejor equipo, ¿no? Porque, como ya dejó algunos puestos, como ya bajó, quizá, un poquito esa escala en la tabla de posiciones, ¿igualmente va a ir con lo mejor que tiene pensando en Cobreloa? Me parece que sí, porque es la vía, hoy, que tiene Colo-Colo de clasificación a la Copa Libertadores. Bueno, en el torneo también, obviamente, por la posición que está. Hoy también está clasificando, Copa Sudamericana está ahí todavía. Pero, Colo-Colo quiere la Copa Libertadores el próximo año y, claramente, la Copa Chile es hoy, podríamos decir, la realidad de la tabla de posiciones en el torneo, es que Colo-Colo no se está metiendo de manera directa en la fase de grupos. Entonces, la Copa Chile es una vía, claramente, para Colo-Colo de clasificación a un torneo internacional. Creo que no van a regalar nada, aunque sí lo han remarcado, el principal objetivo en Colo-Colo es el torneo nacional. Lo han dicho innumerables ocasiones y también lo dijeron hace algunas semanas.